hola a todos y bienvenidos a cultos de lan hardcore vamos a hacer una run nueva una nueva partida y vamos a empezar el segundo archivo porque ya que no hemos sacado el primer de una broma está mirando logros vale dejaré curimo pídemelo por favor una foto de los logros que me quedan en este preciso momento no son muy difíciles así que en la segunda partida vamos a intentar hacer algo como veis tengo aquí esto tenemos la primera partida que están todos los hechos y tenía 73 días y 16 horas metidas así que nada vamos a empezar en un segundo archivo y vamos a intentar hacer cositas enchufo el mando por cierto me llegará el mando dentro de dos días vale si estáis viendo esto significa que si estáis viendo esto y no estoy subiendo a isaac todos los días es que no tengo mando porque lo tengo roto vale me llega en dos días a partir de hoy así que no sé cómo iré con los vídeos de cultos de lan pero bueno el nuevo archivo de guardado y empezamos nueva partida dificultad no sé si me lo pondré en difícil o en más difícil no lo soy la verdad tengo que mirar lo que me gustaría es hacer una especie de new game plus o algo así como que poder empezar otra vez a raíz de las cosas que ya tengo desbloqueadas para que estamos en este que este tonto de aquí tú que a mira se enfadado no se puede hacer nada por aquí vaya que lento por dios es que donde estaban los créditos no si no me equivoco sé un juego de más y monster publicado por devolver digital mira ahí están todos y como os partí la boca madre mía será imposible completar la profecía claro el hereje atrapado en las profundidades quedará condenado a un cautiverio eterno y la antigua fe perdurará para siempre vale estos son los obispos de la antigua fe y en teoría hay una especie de profecía que hace que yo sea el indicado para para resucitar a que el que espera es lo que entiendo si la el billecino de oro está rotísimo no tiene sentido a la uno de aquel que espera no temas pues ya es muerto y te necesito esos idiotas de los obispos pensaban que matándote podían evitar que llegases a mis manos pero han conseguido todo lo contrario se devolvería la vida pero aquí todo tiene un precio lo único que te pido a cambio es que fundes una secta en mi nombre por supuesto ahí tenemos la corona el corto la cabra ok y ahí me dan una espadita vale vale sigue funcionando con los controles perfecto muy increíblemente bueno soy para este videojuego no madre mía espectacular una cosa fuera de este mundo puedo ajustar ya la dificultad sí vale está difícil y muy difícil como va en muy difícil muy difícil que hace voy a probar de mientras pero que hacen muy difícil es indifícil es más o menos como es que me quitan el doble pero muy difícil como es decir es exageradamente complicado es muy difícil vale no temas soy ratao yo también fui un receptáculo como tú pero esa época ya expresa del pasado me han enviado para guiarte estamos en las profundidades de la antigua fe y corremos un grave peligro mi misión es llevarte al lugar seguro continúa a través del bosque y escapa de las trampas que acechan más adelante estaré cerca de ti vale no cambiar a los patrones de los enemigos no porque eso sería muy guarro la verdad para abrir el inventario me da un poco de pereza me lo puedo saltar no puedo pillar nada no solamente monedas no entiendo por qué no me deja pillar nada como está intentando sin carta que es que me pegan un golpe me matan porque de momento no me veo la vida tiene pinta que sólo un hit me parecería muy absurdo pero bueno es decir una cosa es que sea muy difícil y otra que no sé no sé qué decirte la verdad buenos días ahí está guati están a punto de sacrificar otra pobre alma rescata la criatura y no le quedará más remedio que unirte a la secta vale aceptar este alma miserable como sacrificio dios mío lo que aguanta no menos recursos y menos adeptos imagino una cosa que sea muy difícil entre ese injusto así ahí tenemos nuevo adeptos y ya está no y de aquí y de aquí nos vamos hasta ya estamos a salvo te permitirá usar la marca del suelo para teletransportarte vale templo que ha caído en ruina en ruina venga vámonos pero es que una cosa es otra cosa lo de la vida que no tiene sentido dificultad a vale ahora me lo pone los los que buscan un reto o los que quieren morir es que estoy muy difícil no sé creo que lo es medio bugueado no cultis edición activado pone antes me pertenecía es ahora es tuya las ruinas serán tu nueva secta ok y ahí está los adeptos vale pues este primero va a ser guatidos bueno que no lo tengo linkeado también puede ser guatidos creo que no lo tengo linkeado si ayudar a entorpecer si y a los espectadores si lo sé venga la sexta será cada vez más poderosa no viven solo de plegar necesitan comer los recursos y el fuego se ok y todo eso y talamos vale ok y ahora que el santuario sí y ya me manda a hacer runes a bueno pues ya estaría no puedo hacer nada más así que si no puedo hacer nada aquí no puedo hacer nada aquí está todo bloqueado porque pues vámonos ahí tienes comida y ya está me voy adiós pichita a la foresta oscura vámonos abrir la puerta tírale puertita abierta vámonos pero de estas arañas me dan comida estas de aquí no me dan comida yo me podría andar comida en fin vámonos y cuando llegue al final en teoría sería el tope no a ver vale un corazón hostia no indifícil que son dos efectivamente ok si quieres jugar así quiero jugar a los de los venga no qué pasa les si no bueno qué pasa cómo es posible fuiste decapitado cordero al igual que todos los de tu especie y aún así aquí estás impenitente como siempre la corona su poder es posible pero soy más fuerte todavía mete el rabo entre las piernas y huye que sí que sí es lo que tú digas hijo no te preocupes mira hierba yo no sé cómo lo estoy haciendo pero no tiene para adelante anda jajaja vale este es el cofre collar de calaveras me sirve no no tiene slots tienes los no os preocupéis sí que tiene de esto de guardado no os rayéis vaya mierda un montón de mierda me dejo las cartas voy a por ella ala aquí están las cartas a ver qué me das corazón de alma bueno todo sea porque no me maten de un golpe venga cuál es la diferencia entre normal y hardcore como dos niveles de dificultad por encima básicamente empiezo la partida con que si me dan un golpe me mato ay dios mío voy a llevarme voy a llevarme algo de comida que me va a hacer falta anda anda me llevo esto ganan más recursos ni idea no creo y esto ya es el mini boss bueno a ver qué otra carta me dan me puedes dar algo por favor aunque sea una cosita increíble como hemos pulido nuestro sistema de batalla eh espectacular la verdad mierda ah no me quita medio corazón no me quita por un corazón ah claro no eso era por el villocino calla entonces un golpe y me matan no tengo dos bueno claro eso era por el villocino de oro bueno igualmente cuando tal con una espada un poquito mejor ya está la llevo ya ves tú configuraste el botón de radar si 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 lo tengo configurado ya de hace un par de directos vale medio corazón extra me sirve venga vámonos y este es el boss pues nada buenos días has llegado muy lejos muy lejos dice una polla mis seguidores están dispuestos a hacer cualquier cosa por mi puedes decir lo mismo de los tuyos mira ahí está la anducha 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 ahí está el muffin el ser muffin eh lo sabéis bueno lo has intentado sálvame si 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 salvado y ahora me llevaré me llevaré madera si descarado me llevaré madera si y esto es oro pues ya está este que muffin es muffin 7 vale ahí tenemos un cachito y nos volvemos a la secta venga primera run venga una rosita hecha facilite muffin 6 vale ese es muffin 6 entonces perfecto buenos días convencidos más criaturas que se unan a tal vamos a adoctrinar el nuevo adepto venga anducha anducha dice este es buff mira ahí va lo del sorteo ya funciona buffing 6 ahí está y se puede si ahí está muffin 6 ahí lo lleva pueden trabajar o venerarte con las alabanzas generan devoción ya pero es que no tienen nada necesito un santuario claro pichita santuario solo 30 de oro venga ah tiene que ir por cojones ahí en medio pero no lo sabía santuario en construcción sí que rápido se hace el santuario eh a ver cuánto tardo en morir lo que tarde en darme el sacrificio por fin podrán venerarte aquí está el nuevo adepto sígnale que te venere vale eh un nuevo adepto ahí está gente sorteito adepto a ver quién se gana el primero a ver funciona 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 hoy funciona hoy funciona chicos sorteito adepto a ver quién se lleva primero va cómo murieron muffin 4 y muffin 5 bueno murieron dos o tres veces se le podría decir lo resucité y para matarlo para luego resucitarlo fue increíble ala os tiene que salir en la pantalla para darle vale y ahí le damos a terminar el sorteo a ver quién es el primero creura te acaba de tocar felicidades ahí puedes clicarle eso no está creando vale parece que va bien parece que va bastante bien lo de entorpecen y tal eso sí que no vale está a continuar eso sí que no lo no creo que funcione de momento pero molaría porque ha vuelto a empezar porque ya me lo he acabado vale y tú vas a venerar ahí venera venera vale tenemos uno más eh de lo de contribución al tótem con uno más ya lo tenemos se ha acumulado por lo visto sí lo de entorpecer lo quitaron sí 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 ya lo pondrán a la de mientras hacemos esto ok recompensa del tótem ah mira ahora sí va lo de los adornos o es que me dieron tantos que me lo tuvieron que quitar vale madera y cuánto me das de madera me das 16 no es poco eh eh inspiración divina vale y ahí está bueno si este es el templo ah vale no lo tenemos ok pues ya tenemos el templo entonces y luego lo de dormir vale 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 pues lo vamos pillando y ahora bajaremos el templo el templo pide eh piedra ok dame un segundo y pillamos la piedra esto es piedra no sé vamos a ponerlo aquí sí mismo por qué no ala construí el templo muy rápido va eh para lo grande que es muy 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 rápido va eh bueno vamos a intentar organizar esta secta un poquito mejor que la otra vale porque la otra fue un desastre el templo es el centro de la secta podrás dar sermones para hacerte más fuerte y celebrar rituales con los que moldear lo sé la fe sí y dar un sermón perfecto allá que vamos y ya tenemos el de este de la fe desbloqueado ok altar dar un sermón ahí lo lleva y entonces vino Riglock y dijo dame vuestra devoción y subiré de nivel ala y ahora sí eh medio corazón de forma permanente gracias gracias me hacía falta gracias no me dan suficiente como para subir ah no me da tres a la fuerza ok y ahora qué ha sido un gustazo verte parece que has nacido sí tendrás que declarar doctrinas sí pero eso cuando tenga lo de las doctrinas no pasa nada venga un poquito más de veneración también te digo que MUFIN a venerar tendrá una vida al doble de larga MUFIN toma MUFIN toma toma para que para que llegue más más viejo todavía al punto en el que te sacrifique ahí está ahí está venerad venerad venga que faltan solo tres valentísimo al principio eh eh las camas las vamos a hacer en otro sitio vale vamos a ponerlas aquí que os parece ahí ahí y ahí tres justos y ahí otra ala y tú que haces aquí si ya ya lo he hecho que vais a hacer a asignarlas no claro cada uno una pues ahora que ya está más o menos todo cubierto puedo hacer plato de valla efectivamente puedo hacer cinco platos de valla venga más de los que tenemos ok pues vamos a la foresta oscura a pillar materiales ahora que ya está todo cubierto vamos a ir a farmear ahora me dan las maldiciones no va a haber cultos del amo online ojalá uy una chita mira uy como me viene esto para rodar pegar rodar pegar una carta venga que me das cuando te golpean eh eh crítico va vamos a daño tío por culo vámonos vale de dos golpes los mato de momento joder que ganas de pillar el vellocino hijo mío pero me tengo que hacer a lesi primero no para pillar el vellocino primero tenemos que hacernos a lesi no te imagino joder que fáciles son los primeros niveles al principio eh porque ya no lo tienes porque me tengo que hacer el corazón primero del tonto este cuánto me alegro de haberte encontrado traigo buenas noticias está muy contento con los progresos y me va a dar un poder de la corona las maldiciones mantén para apuntar vale pues ya estaría sí el fervor no sé qué sí no te preocupes vale y me lo rellena entero ok vamos a por un adepto diría eh nos va a hacer mucho más falta un adepto ahora mismo que otra cosa se llevaron a mi familia y le sacrificaron a lesi no tengo a nadie tú no serás el famoso juan claro es que estaba en la partida 2 no en la 1 claro tiene sentido el famoso juan nuestro famoso juan fíjate vale esto es que me pegan el doble pero me dan más oro no pues me voy a llevar el oro a ver doble de oro los enemigos sueltan veneno ya esto vamos a pillar oro a farmear gente y como me gusta el hacha poco se habla madre mía poco se habla de eso y esto qué el hacha no la quiero no la quiero es que quiero eh digo la espada quiero el hacha tío qué hago están plagadas de dioses sí y ahora me das esto no puedo pillarlos todos no efectivamente y hacemos un mandamiento perfecto pues ya tenemos el primer mandamiento gente piedra de los mandamientos sí sí no te preocupes que sé cómo funciona créeme picha que todavía no había acabado les hijo mío que sí que sí que eres muy listo muy listo muy listo tío hostia ahí me han dado no o es que he metido un crítico he metido un crítico no más bien qué buen sitio eh para que me cargue la maldición esta increíble a ver qué carta me das maldiciones consumen menos fervor un corazón enfermo dámelo dame un poquito de vida aunque sea esta al principio del todo meh da igual a ver los enemigos sueltan el doble de fervor vale y esto ya es el enemigo pues venga la estatua que da devoción da igual es esta no pues ya está tío a la toma por culo devoción ganada carnesita y esto qué tengo que pillarla para que me cuente si no es que no me gusta tío pone ahí que me sube como el daño eso está medio bugge a ver otra cartita a ver qué me das 10% de probabilidad de que me den un corazón azul bueno ya estoy en el final pero va con que me lleve un corazón azul me sirve esto ya es el boss ah bueno pues esta ya vale far pues nada picha ostia bueno este me lo sé en teoría vale con cuidado 1 2 1 1 2 vale pillamos fervor ahí estás 1 2 saltas aquí 1 2 1 2 vale uy 4 1 mierda 1 vale ahí 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 y ahí mierda ahí me han dado joder me crecen los kits tío 1 2 3 4 toma me acuerdo lo que te costó ese boss al principio joder es que la diferencia ahora es brutal en comparación plano no los quiero dame madera le voy a dar más uso ala ala me ha apañado mafixite no este es cloud no lo conocéis ala ahí tenemos ya dos de hecho casi que me da tiempo a hacer a lesi en el primero eh si son así de cortos me da tiempo a hacer a lesi eh la cosa es si puedo tomé una buena decisión cuando alejé cuando de alejé eso está sigue estando mal escrito eh cuando te alejé de la muerte estaré observando cada uno de tus pasos no me decepciones que si hijo mio que si ala un adepto más el momento es que la secta iba haciendo cosillas le mando a madera vale tenemos lo de tweets vamos adepto me sirve más ahora mismo un adepto que otra cosa bueno madera está bien no te voy a decir que no buenos dios hombre juan bienvenido sálvame jode si te voy a salvar mi amigo el juan fíjate increíble mi amigo juan y tu ponte a picar piedra mismo y ahora viene cloud ahí esta que si que si que si ahí esta cloud 2 y lo próximo pues sorteo de adepto va siendo hora poca vergüenza ok siguiente recolección divina y aquí pillaremos eh la parcela obviamente ahí esta y el paquete de agricultura vale vale es que esta la caca es que claro me faltan las letrinas tío ok hora de dar un sermo ah y la doctrina y la doctrina cierto ahora si corona otra doctrina nueva ahí estamos y para donde tiramos la de herbívoro no a ver ah no silo de fertilizante va alrededor de la llama para comente la fe en la secta vale la esto es la fogata no sé y esto silo de fertilizante no entiendo esa es la fogata what se ha bugueado no eso es un bug ahora me pide huesos pero si se ha bugueado el nombre y claro ya decía yo ahí esta ahí esta ahí 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 vale y el siguiente es o más maldiciones o armas pueden envenenar estas si que me gustan pillamos esta y para la próxima para el siguiente día podemos pillar un arma mejor a ver si con este arma si con el nivel 2 de las armas podemos hacer algo veamos es que claro tengo muy poquitos adeptos ahora mismo no me dan tanto y los rituales pero es que no puedo hacerlo lo de la fogata que te pasa rato hijo mío dos dar sermones cerebrales rituales hacia la necesidad de mantener los niveles de fe altos necesita huesos claro y aquí me pide lo de los huesos siento que voy a toda velocidad en comparación con la primera vez pero exageradamente rápido pero exagerada exageradamente rápido así era un plato de valle así buena construye más camas también pero es que me faltan cosas y ese buffet dice jajajaja bueno ya irán contribuyendo al tótem lo que tal tenemos comida tenemos cosas vámonos vamos a hacer la tercera run ahora que tenemos las armas que envenenan es uno de cinco estrellas una secta un hacha que envenena dámelo papá y los tentaculitos que te pasa pichita que ah no que están todos tus amigos vale la corona roja tiene un nuevo dueño hicimos todo lo posible para no importa no debemos molestar a samura por esto encárgate tú como ordenes vale joder más venga oh madre mía la ha costado mira una cartita eh hola la carta por favor que me ha tocado suelta en el doble de fervor vale le do sin querer muy rápido ok una carta suelta tío que triste no se ha ido el tío el daño aumenta uno con dos que pasa ah vale cuánto mete ahora el hacha dos con ocho dos con ocho es un montón eh para el principio para el inicio como tal es un montón a ver 10% de anular el daño de crítico 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 no te preocupes me voy cuidado joder mete un montón eh a lo tonto madre mía luego oh carta por corazón algo de carta creo algo de carta vamos a hacer esto vamos a ir por aquí claro esto es hell of eh puedo llevármelo por 6 pues dámelo ahí está sí 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 adoctrinado hijo mío la capa no es con lesi necesita las cosas rojas como las cosas que te da el pescador ah los fragmentos del pescador bueno qué pasa aquí pierde un corazón y gana una carta dámela y la carta me la devuelve dámela intento conseguir la capa antes de lesi vale necesitaría encontrar al pescador entonces a ver qué me das eh daño de veneno ya lo hago dame el 10% de de lo de matar de corazón azul que me va a hacer falta que claro yo al principio no sabía muy bien cómo esquivar o cuáles son los puntos esquivando o lo que sea ahora sí uy otra carta a ver el doble de salud al curarse no está mal eso es que si me dan un corazón azul en vez de uno me da dos también eh hala otra carta madre mía pero cuántas cartas me están dando en esta ronda yo vale cuando me dejen a medio corazón es literalmente el siguiente golpe que me den así que no viene no me viene tampoco tan mal el pescador el demonio el de la seta y el viejo de los juegos te dan piedra vale y aquí que me das uy una chava gorda jolito me la llevo da igual lo del veneno ahora mismo eh tengo que subir el nivel de esto vale y aquí eh lo de la corona que no sé lo que es esto que era rezar y me daba algo random tus posesiones te acompañarán en la muerte bueno pues ya está lo que sí hay un montón de camellias aquí ah claro lo pone arriba no esto como tal bueno da igual hay que intentarlo y el mini boss y tenemos además los de curarnos el doble con que me den medio corazón azul ya me vale no te mueras bueno es fácil decirle dame una carta de vida por favor gana un medio corazón dámelo a ver estamos en muy difícil obviamente eh va a ser más difícil va a estar más complicadito esto ya es el boss me cago en mi madre dos golpes dos medios corazones por separados eh pues eh ahí voy 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 hasta sin fervor eh en fin barbatos bueno llevas a ver vale vale hostia hay acaba de soltar una carta acaba de no he sido yo vale vale con cuidadito vale mierda ahí lo falle ahí lo llevas hijo mío chupapito un rato anda pim pim y ahora que semilla de arbusto o más piedra yo creo que voy a pillar piedra eh necesito recursos básicos ahora mismo vale me falta una piedrecita más de mandamiento y ya está eh la cabra toda golpeada ya pues al siguiente es Lessie ya pero me gustaría encontrar el vellocino o algo es que si en el vellocino voy un poco un poco albóndiga la verdad bueno no caigas en el error de convertirse en el sirviente de tus adeptos si ah mira lo de leer las mentes vale tenemos fe si vale recompensa de totem damos otra de esto dámelo uy casi madera bueno va está bien la granja y sí y desbloqueamos la de esta 2 vale y aquí pues no tenemos más inspiración divina así que nada ahora puedo hacer la granja no se vale la estación de granja eh donde he puesto los cultivos aquí abajo no sí efectivamente ahí los ponemos vale la granja y que más y el silo de semillas sí y el silo lo ponemos pues por aquí al lado imagino más saco de dormir imagino no porque ahora viene ah no bueno vienen dos está está justo pero bueno va voy a hacer uno más venga buenos días chicos sorteito de adeptos ahora sí ahí lo lleváis inicia el sorteo buena suerte y que participe el que pueda los misioneros rápidos no estaría mal y la fosa común sí bueno la fosa para dentro un rato de momento que me toque a mí jajaja le toca al que le toque termina el sorteo le ha tocado a el pepe depresivo jajaja joder en las felicidades el pepe depresivo jajaja joder ahí adeptos sí ahí se lo está customizando sí 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 ahí lo lleva el primer monito de la familia venga y tú a venerar mismo sí y este el barbato sorteito de adepto inicia el sorteo engineer gaming pues ah pasatelo bien vale estamos haciendo crecer la secta bastante rápido de momento ahí está que gustan las arañitas estas eh madre mía ahora y tú a venerar venga y ya está en principio ya están vale vamos a dar joder macho con la fe que pasa tío no estoy acostumbrado ya eh rituales se puede sí se puede hacer la fogata vamos a hacer fogata vale tenemos la fe de momento controlada está bien es muy difícil simplemente es más difícil la secta y todo el rollo no me falta esto sí y lo otro bueno voy a seguir haciendo sí esto era con lo con lo otro no era con lo de leshi cierto vale somos ya a siete y no me da joder qué vergüenza pues ya estaría mira la fea al tope ahí lo lleva qué pasa rato hijo mío muchas más cosas que puedes sacar de ellos dale regalo completa misión y bendícelos que sí que sí la lealtad que sí que sí que ya me lo sé más fuerte darás que sí que sí eh ahí está la matatena increíble tienen menos recursos y se hacen viejos más rápido vale ya podemos usar eso para viajar perfecto va siendo hora de que le des un nombre ah cómo se llama la secta vas a flipar ay mira ya sé como estamos en hardcore vamos a llamarlo basement 2 jajaja ostia puedo jajaja se va a llamar basement 2 lo siento en el alma me ha salido de dentro basement 2 suena bien joder si suena bien como que me tiré dos horas ahí no va a sonar bien amigo mío ahí está y me da lealtad perfecto y el último mandamiento amo eh vale inspiración divina aquí está secta 2 más devoción y más adeptos venga subimos la secta perfecto y ahí están los refugios etc 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 venga perfecto secta mejorada ahí lo llevas vale falta uno del totem eh si contribuy esta ya vale tengo esto se me ha bogeado lo del mandamiento nada no me lo ha dado tenía un mandamiento no me lo ha dado me lo ha quitado literalmente me lo ha quitado eh recompensa de totem madera venga pues nada veinticuatro de madera joder como se nota eh y aquí claro podemos dejar un montonazo de vallas de momento vale pues esto en principio ya ya está tirando quitando el pequeño detalle de que me han robado un mandamiento en fin discúlpame solo quiere decirte que te quiero jajaja jajaja toma yo te bendigo hijo mío ah mira da un regalo venga toma un regalo grande para ti un muffin tendría que haberse dado al muffin vale falta uno no me voy a ir sin esto eh pasa muffin que hace que me ha dicho que me quería no se venga construir la serra de roba no se puede hacer nada más aquí eh me voy a ir ya a la run todavía no está este de aquí ese anura tengo siete para abrirlo vale y ancla profunda me faltan dos adeptos hacemos una roncita en anura ya ya en la anterior partida me faltaba madera por un tubo no entiendo por qué ahora me sobra tantísima es muy raro no se bueno vamos a hacer una roncita en anura a ver si me encuentro algo vale una daga no me gusta pero bueno y esto una explosión me han dado en serio es que yo de verdad te prometo que no puedo con la daga ni con la daga ni con el martillo es que yo soy hacha en joyer y no puedo más vale aquí está el final dame una carta dame algo de vida va 10% de crítico venga va te lo firmo no tengo muchas cartas claro que tampoco puedo hacer nada no estoy jugando muy mal con la daga ahora mismo pero uff estoy jugando más a retroceso súper activo pero bueno la daga me gusta solo si tengo lo de invulnerabilidad dos segundos vale una carta a ver el doble de salud al curarse está muy bien me lo voy a quedar ah mira el tonto este este me podía dar no sé que dirigen la secta esa si me das unas monedas puedo aumentar la lealtad de los adeptos lealtad del buffing venga se está muriendo toma lealtad hostia lo que ha subido no madre mía pero está muerto hambre el pobre tío ahí está el caracol ahí está una concha ah no no era eso lo del caracol juan se muere de hambre bueno pues que hago tío juan ya pasa tío ahora jeque hijo mío no te acuerdas lo que te dice la última vez no patética y mil marionetas de la corona roja que sí que sí protegemos a los demás que sí que sí que sí que eres la polla tío hostia esto aturdía no entiendo gana un corazón extra dámelo solo me dan un corazón aquí no claro vale y ahora qué oh un hacha dios mío gracias gracias de corazón gracias joder ahora sí y esto es el boss ya eh pues no tengo mucha vida busión no me acuerdo cómo era la verdad no te voy a mentir bueno pues ya me han dado ya me he muerto increíble mucho tardado ah claro y me quito en unos cuantos bueno pues mucho durado es que no tengo vida si ese es mi problema tío paso para la misión jajaja literal sí bueno vamos a hacer de comer venga la de esto se muere de hambre que ya lo sé dos platos de hierba venga plato mortal increíble y ya está es que no hay más reducalo mételo en la cárcel que no puedo es que no tengo cárcel la puedo hacer ahora sí la puedo hacer ya vale no ve agua tío todo por no tener comida mando cojones chaval me han jodido todos los planes eh a ver dónde está la cárcel aquí no tengo monedas muy bien me faltan tres monedas y ahora qué hago los adeptos se mueren de hambre ya no se mueren de hambre y se mueren de hambre que quedamos es que me iría por lesi tal cual iría por lesi a ver si consigo algo ah mira vallas dos platos de vallas no hay más es que no puedo darle el carnet adepto necesito que me veneren ahora mismo hay que farmearlo bueno eso está ahí y yo no puedo hacer mucho más tengo que hacer voy a tener que hacer una run rápida en la foresta no me queda otra aunque el próximo ya sea matar a lesi directamente no creo que me rompa porque es que no tengo armas ni tengo nada realmente así que pasa lesi buenos días vamos a acabar con esto que sí que sí que eres muy grande y muy todo que sí que no te preocupes es que a la que es que no puedo no puedo no puedo dame una carta uy shiny 10% de probabilidades es que eso está muy bien a ver collar de no se que venga comida es que necesitaría comida en todo caso que que ha pasado pues ha pasado que que tengo la secta que se está muriendo de hambre y no tengo nada literalmente nada y no tenía dinero tampoco para reeducar un tío que está con poca fe no puedo hacer el ritual tampoco de lo del fuego porque ha pasado demasiado poco tiempo y se me ha ido toda la mierda muy rápido y ya está bueno pues imagínate cuando cuando haya más me voy a reír ahí y aquí pues puedo dar a ver mantén pulsado y suelta para convertirlo en explosivo eso esto es un solo disparo o tentáculo para limpiar en cuatro a ver la espada está muy bien porque es de cuatro a cinco pero los tentáculos también están muy rotos el pescador de puta madre pues estaba en la foresta entonces vale esta sí vale la pena entonces los tentáculos en cuatro direcciones están muy bien pero es eso es básico no hace nada más qué pasa ahora que viene ahora el lesia a decirme madre mía voy a pillar a tu secta y la voy a joder todavía más fíjate lo que te digo a ver qué ah vale no pelea y ya está ok bueno que si me matan tampoco pasa nada sabes vaya stun que le acabo de meter a lo tonto joder más fin de escena ya está bien para eh un corazón venga y ahora pues aquí esto que es sorteo de adepto bueno pues uno nuevo ahora me lo llevo hostia pero es que yo tampoco tengo moneda claro lo acabo de comprar ni miro ni el precio por costumbre pero nada un adepto nuevo venga aquí hay carne de adeptos eh más fina muerto esperable bueno más fin se ha muerto gente tengo la secta en la mierda ya está bueno más fina muerto gente es que era esperable es que no tenía comida no tenía nada tío lo siento más fin te has muerto por casos naturales por una vez a ver qué me das una daga a ver la daga literalmente mete lo mismo que meto yo ahora pero envenena es la única diferencia ahora mismo tal cual está está mejor siendo realista pero bueno olvídate no existe no he dicho nada fuá porque mismo ha venido entonces porque he pillado un arma y luego he pillado la otra por lo tanto este arma está más subida de fuerza que la otra y la carta ah no hay carta bueno esto es lesi pues está la pelea contra lesi no creo que me lo haga eh no sé no estoy yo muy convencido la verdad pero bueno voy a rodar y le voy a dar dos a esta a ver no le meto mucho realmente siendo realista no le meto tanto a ver a ver uno y dos y tres venga y dos y tres hostia con eso no contaba mira tú por donde vale si ruedo vale a ver con cuidado por aquí no pasa nada uno dos tres y me voy vale y ahora rodamos hacia adentro ahí está vale le metido dos de los tentáculos una dos y ahora me voy vale vale tendría que haberme guardado los tentáculos para limpiar capaz eh uy cuidado vale con cuidadito falta el tonto este venga uno dos y tres ok ahí lo llevan ese ha valido la pena a ver yo creo que sí que ha valido la pena aunque se me mueran dos por esto pero ha valido la pena hacer esta run he sacado un montonazo de oro el trofeo y esta he sacado un montón de oro y un montón de huesos y un montón de todo y tenemos comida además eh bueno ahora me das el cofre o como era esto lesi ha caído ante ti como un grano de arena ante la marea vale ah no me dan el cofre no todavía no ok que es un pastor sin su rebaño pues un pastor vellocino dorado nada el vellocino dorado no me lo dan todavía eso era con lo del pescador pero es que me lo ha dado justo ahora mira ese tío puta ala se han ido tío se han ido no quieren ni venir nada ya no se mueren de hambre se sienten motivados por la victoria contra el obispo vale espérate picante plato de vallas plato de hierba plato de carne pescado y eh plato de vallas vais a devorar como los desgraciados dale vale y tu que que quieres juan si tomáramos el pelo que coma caca vale ok aquí esta nueva mira pobre muffin save pobre muffin me hago fin recoger carne carne adepto vamos a mira sacrificado el muffin increíble vale y después de la cárcel pues podíamos hacer por ejemplo el refugio no total ya no me ha dado tiempo o mira no el misionero venga va la cárcel no si la cárcel la tengo que hacer la cárcel la tenía que hacer lo que pasa que no tiene dinero ni nada a ver cárcel ahí está cárcel se va a quedar al lado del aserradero ahí todo feo venga eh recompensa de tweets a ver y ahora me dan carne increíble dios es que la recompensa de comida no tiene ni medio sentido no tengo nada de fe eh vamos fatal con eso vale misionero vamos a dejarlo al lado de la cárcel sí y debería hacer un ritual ya de ya de ya de ya corriendo vamos bueno espérate corona a ver eh era esta la de la resurrección sí esta está muy rota eh que más otro ritual vamos a no no puedo hacerlo todavía pero bueno qué pasa tío pues nada vamos un sermón a ver están todos enfadados eh hable un festín si ni siquiera lo tengo es que no me dan nada claro ah y tendría que haber pillado un nuevo adepto sorteito de adeptos coño en quien el que otra vez se ha bugueado bueno pues nada eh cuida menos cultivo qué pasó qué pasó se ha ido guati no hay comer suficiente misión fallida guati se ha ido de la secta ah pues nada picha qué te digo si no quiere pues no quiere qué hago se ha ido y me ha robado sí por encima yo te bendigo venga que sí que sí que verás que bien que yo te bendigo mira que sí que sí que está de puta madre dame leantad esa venga no te enfades anda eh una vida al doble de larga eh collar venga y de hecho a ti la cárcel rey pero si ya no me sirve ahora sí tenemos mandamiento vaya no me lo vas a quitar como la última vez eh sustento esto era lo del plato de hierba no festín ayuno ritual para promulgar el ayuno banquete para los adeptos es que es que lo del banquete está muy bien tío y encima me da un montón de fe que necesito el festín perfecto y tengo suficiente para hacerlo eh y ahora lo hacemos ritual festín es que hay que hacerlo corriendo vamos ahora lo lleváis comed y bebed todos porque yo lo he pagado gracias ok tenemos secta tenemos comida tenemos todo bien joder pues nada chicos vamos a dejar el primer episodio por aquí literalmente primer capítulo matamos a leshi no creo que esté ni mal así que nada si os ha gustado este capítulo dejádmelo decidme si queréis que hagamos una serie hardcore sería bastante más corta que la anterior serie eso sí si me he tirado 18 horas para hacérmelo en hemos matado a leshi es muy difícil eh ojo si me he tirado 16 o 18 horas para hacer una serie todo normal yo creo que para hacerla ahora en hardcore ahora ya sabiendo cómo van las cosas y tal iríamos muchísimo más rápido y si eso ya pues hago algo fuera de cámara en fin chicos espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien dejádmelo en los comentarios lo veré igualmente con las visitas y nos vemos en un próximo vídeo hasta el siguiente chau chau